Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte, toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos, mientras bailamos Bailamos, bailamos, oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo me encanta, tu boca suave, suave, consuelo me encanta Oíste hablar, hablar, consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, consuelo me encanta Tu boca dulce, dulce, consuelo me encanta Tu cuerpo, tu pecho, consuelo me encanta Consuelo, si me abrazas, te falta el corazón Consuelo me encanta, te divertiste Ahora, no hay lugar para nadie Siento, 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 como un fuego dentro Pienso, 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 que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibita y sensual Oh, 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 la luna nos mira Nos miras Descalzo bailar Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta Consuelo, si me abrazas, te falta el corazón Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo, tienes maravillosa Como la luna Consuelo me encanta Tu boca suave, suave Consuelo me encanta Oíste hablar Consuelo me encanta Me encanta tu sabor Consuelo me haces latir Más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta Tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta Tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta Consuelo si me abrazas Lace fuerte el corazón Lace fuerte el corazón